Ahí estamos, eh. Mechi, amigos, les cuento que hoy, pegado a nuestro programa, a partir de las 19 horas, tenés todas las preliminares, las galas de preliminares del Mundial de Tango. Todos los semifinalistas de Tango Pista y Tango Escenario bailaron al ritmo de la orquesta Tango Bardo en la Usina del Arte. Ahí tenemos imágenes. No te lo podés perder, eh. A las 22.45 las semifinales de Tango Pista y Tango Escenario para conocer a los finalistas de mañana. Todo esto termina en el megaevento del Movistar Arena. Un éxito absoluto, eh. Mañana en vivo, a partir de las 18, conduce Victoria Casagurán, junto a los especialistas Juan Pablo Guerri y Giovanna Copes, la gran final del Mundial de Tango. Por eso no nos extrañen mañana, porque les dejamos nada más y nada menos que el tema de las semifinales de Tango del Mundial de Tango. Nosotros vamos a estar una horita al aire entreteniéndolo en la final, así se dice. Se van a poder entretener con algo bien, bien, bien argentino, que estuvo aquí en el canal de la ciudad, transmitiendo con Emi Rey y los compañeros allí, en todo lo que tuvo que ver en el proceso. Y ahora tenemos esta, la semifinal en transcurso del día de hoy. Y mañana, a partir de las 18, verán la gran final en el Movistar Arena. Le damos un corte y enseguida volvemos. 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 Gracias por ver el video.